Chuy, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está, Alex? ¿Cómo está, Alex? ¿Cómo está, Alex? ¡Try, try, try! Es suposo porque cuando se descanse, se descanse, se descanse, se descanse. No hay problema, 5 días de aquí. Sí, sí. Entonces, no tenemos que hacerle. En el primer día, nos enfocamos en la descanse. La descanse, ¿no? La otra parte, luego, descanse entre los pies. Descanse entre los pies. Descanse entre los pies. Ahora, el segundo trabajo que nos enseñamos es onura 5, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10,11, Tien должas está pas backstage y es un nuevo descanse aquí. Ahora, coronavirus, 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 sor clearsamente antes. Ahora, lo que vamos a hacer con el drop Lo que vamos a hacer tomorrow Drop and step-step cross So basically, en 10 sesiones We only worked for 2 Kinds of footwork Ahora, los 2 kinds of footwork De ahí, lo que empezamos la bala Lo que es la primera foundation Lo que vamos a estudiar Pero primero, hay que master Y el drop y el step-step Ok, so for today Joey Step-step Kakaapon, drop Yung drop is for you to be able to attack Full speed right away At that very moment Yung step-step is for you to be able To sell your move You wanna go right Sell your move going left Sell Before you go right Right, sell your move Before you go left So warm up nothing Step-step mojo Step-step cross Step-step cross Step-step cross Step-step cross Step-step cross Ok, paulit-ulit lang Let's go Let's go Joey Mabagal lang muna Let's go Oops, no No As soon as Sorry, ganyala Sige Pagka-cross Pagka-cross mo joey Itong This one This right foot Put it here Yan 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 yung first step Ito, second step Make it wide Tapos sa akin, ako cross Ok? Now, let's go Step-step cross 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 Step-step Yan Better Better One more Yan Yan Ganyala muna Cross Step-step Yan Oops, ayun na naman Sabay na naman Katulad ng drop Nung first day ka nag-drop Nalilito yung muscle mo Ngayon, another footwork Nalilito na naman yung muscle mo But it's okay Focus ka lang Cross Before you Before you do the first step Let's go Cross Good job, tuloy lang Now Medyo okay na Gawin mo medyo mas wide ng konti Mas malaki yung second step Come on So Joey ganito yan Basically yung drop Will give you explosiveness going forward Step-step footwork Will give you explosiveness going forward Will give you explosiveness going side to side So the difference dun sa drop Is kapag gusto mo umatake right away For example this moment Nakarelax kabi And you want to explode, attack, penetrate At that very moment It will give you explosiveness going forward Yung step-step naman Is going to the side For it to be able again to sell your move Sell your move going left Before you attack right Or sell your move going right Before you attack left Ngayon Pwede natin pag-combine yun But first of all Kailangan ma-master mo yung drop Kailangan ma-master mo yung step-step Para pag kinumbay natin Hindi ka malilito Okay Let's just focus for today Do sa step-step Para tomorrow Combine natin both Tuloy mo lang Take a sharp Let's just focus first On the speed Pero hindi pwedeng mawala yung pagka-wide niya Okay Come on Joey Extend! Extend! Come on, give me last 10 Let's go Come on Alright, so now we are working on the step-step footwork For 4 sessions Focused kami sa drop And now it's time to add more footwork And tomorrow we kukumbay namin yun So, medyo awkward pa yung galaw Medyo awkward pa yung nafe-feel mo, Joy mo Hindi ka pa ganun ka-comfortable Like sa drop Nung first 2 days na ginawa namin yun Hindi pa siya ganun ka-comfortable Pero pagdating yung second day Nung third session and fourth session namin Medyo nakita ko na yung bumilis Mas naging balance siya Nawala yung pagka-awkward ng galaw And like today Again, back to start Medyo awkward Pero it's okay We'll see the improvement later Nasa susunod na session namin Tsaka tomorrow Last 2 days namin And tignan natin kung ano mangyari Pag kinumbay na natin both footwork Pero hindi tayo aalis dun sa footwork na dalawa na yun We'll just focus on 2 footwork For 10 sessions Para mas ma-master niya Mas madali niya maintindihan yung galaw How are you? Tumas sa legs? Babel ko siya Sa at legs mo? Sakit ito Pero hindi yan katulad ng drop Yung drop talaga masyadong masakit sa legs Pero itong step set Medyo relaxed lang siya Pero pag binilisan na natin yan Syempre medyo Kailangan ko na ng more effort from yun Okay Alright kayo na Joey Isa isa lang yung ginawa mo Step step And then we pause Now ituloy mo Cross Step step Cross Next one Good job Next one better Mag stop ka ng 1-2 Let's go Ready Come on Come on Yun Perfect After ng cross Hindi yung in the middle of the cross Nagsin slow down Kaya hindi doon natatapos yung galaw I cross mo Pag natapos mo yung buong galaw Hanggang dito Doon ka mag stop Doon ka mag slow down Hindi yung ginagawa mo siya Papunta ka pa lang dito Nagsis slow down ka na Okay? Go full speed all the way Let's go Yun Nice one Come on Nice one Come on Nice one Nice one Let's go Nice one Come on Nice one Go Yun Nice one Nice one Come on Nice one Nice one Good galaw Overlap mo Nice one Nice one Better Nice one Focus Go Alright so Dun sa huling ginawa ni Joey May other side Step set cross natin Hindi pa siya ganun ka consistent Magagawa niya ng tama And then right after the next step Magkakamali siya Tapos maitatama niya Tapos magkakamalit So hindi pa siya ganun ka accurate Nalilito pa rin yung muscle niya Pero it's okay This is just the first session na ginawa namin ito And I wanna see the progress Tignan natin mamayang hapon Sa susod na session namin Kung ano yung magiging resulta Kapag kinumbi yung ganun sa drop And kapag medyo bumilis sa ng konti And pag tinasan natin difficulty Pero for now Good job Joey Good job Good job Now this time Joey Kanina one side lang tayo Push, step step cross Then we end up here Ngayon pag push, step step cross Diretso tayo step step cross other side So we'll do right and left at the same time Pag nagawa may right and left That's one Okay? Let's make fifteen Let's go Nice one Good job Control Tuloy mo lang Tuloy mo lang You're doing good Come on Joey, you're doing good Nice one Good job Step step Nasa na yung push Nice one Good job Tuloy mo lang ha Nice one Good job Push Nice one Nice one Nice one Better Better Good job Extend 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 Nice one Extend Nice one Good job Try to focus on the details Try to focus on the details Yung push Yung extension ng kamay mo Hit me Kasi kapag hindi mo tinukos yung mga details na yun Masyadong magiging maliit yung galaw mo Masyadong magiging maliit yung galaw mo Masyadong magiging awkward sa tignan And as a result, hindi siya maging effective So kung gusto mo siya maging effective You have to be able to hit all of the details of the move Okay, stay low You extend your arm You make sure you push with the first step And dagdag mo yung speed Habang tumataw Pero the last time you did it dito Itong huli Medyo malaki na improvement Okay naman Compared din sa kanina yung una-una Okay? Siguro nga masakit yung legs mo Pero again, five days ko lang dito We don't have a choice Okay? Kaysa naman hindi tayo mag-train Okay? Come on, let's do it Let's make five Okay? He cross here He cross again That's one Just make five Okay? Let's make three sets Make it wide Let's go Extend Good job Better One Two Two Three Good job Better One Good job Five Good job Second set Joy I want it faster Let's go Pagdating mo dito sa point na to, Joey Okay? The challenge for this drill For this set Is for you to be able to cross faster Okay? Kanina Mabilis naman compared kanina Pero try to do more Mas mabilis na cross Mas mabilis na cross Mas mabilis na cross Mas mabilis na cross And do it faster See ya Come on, Joey Speed, ready Go! Good job 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 Kaya lang may malina dun sa mga last three Good job 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 ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Como! ¡Como! Está el lado del counter, tu puedes ir a tomar un trombón. ¡Advanta! ¡Una vez que es tu avance! ¡Pues! 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 ¡Suscríbete! ¡Pues! 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 ¿Qué es lo que dijiste? Ya, le dame la velocidad de la velocidad, que es muy bueno. Joey, te dame 10 pies. Ok? Si te hagas el paso, listo. ¡Bien! 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 Alright, so it's a very big improvement, pagdating sa footwork mo, Joey, compared sa unang-unang mong ginawa siya kanina. Pag nagcompare ko yung first time mo siya ginawa, yung step-step, at saka yung last drill na ginawa mo, kitang-kita yung difference dun sa detail, tinatamaan mo yung detail, you are lower, mas wide yung galaw mo, mas mabilis, mas na-extend mo yung arms mo, and definitely it's better. Yun nga lang, pagdating mo ng pang-six, pang-seven, pang-eight, pang-nine, pang-ten yung nakaramdam ko na ng pagod, medyo naging awkward na ulit. Nawala na yung pagka-wide, medyo hindi mo na siya tinamaan yung details, tapos hindi mo na napupush yung sarili mo going to the side, which is okay lang naman, walang problema yun, kasi napapagod ka eh. Kaya nawawala yung focus mo. Now, give me last 10, full speed, tapos tignan natin kung ano yung mangyari, kapag naitama mo yung 10 na yun, we're done. Kaya? Kaya? Kaya kaya kaya. Tara. Tingnan natin kung kaya ni Joey. Last 10. Pag natamaan niya last 10, 10 straight, tapos yung session namin. Ito yung tatamaan mo yung detail ha. You have to be able to extend. Gusto ko full speed. Stay lower. You help me? And pag step na ito, push it. Going to the side. And maintain all throughout 10 reps. Kapag bumagal ka 7, 8, 9, 10, not counted. Pero pag nagawa mo siya, full straight 10, tapos tayo. Ready? Come on. Go. Next one. Push. Go. Extend, extend, extend. Extend. One. Extend. Two. Ang bagal niya Joey. Three. Next one. Four. Sabana mo yan. Di time na tapos. Five. Six. Stay long. Seven. One. Extend. Extend Joey. Kailan mo yung steps mo. Kailan mo yung steps mo. Not counted. Lando ka na sa 6, 7, 8, 9, 10, tapos nawala ulit. Yung pag land mo both feet naging awkward ulit. Hindi mo na siya na-push sideways. O, yun nga yung challenge sa'yo. Alam ko pagod ka na. Pero ang challenge sa'yo Joey is, tamaan mo yung details kahit pagod ka na. Okay? Full speed ha. Two. Nice one. One. Nice one. Two. Push. Three. Nice one. Four. Nice one. Five. Nice one. Six. Nice one Joey. Stay in place. Seven. Eight. Nine. Nice one. Nice one. Eight, nine, ten. Upward. Good job. One. Be the same thing. Go. Extend. 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 Good job. Four. Extend. Five. Good job. Push. Six. Push. Push. Good job. Good job. Push. Push. Push, push. Push, push. Good job. Nice one. Perfect. Good job. Ayos. Mas maganda talaga hindi mo siya nagawa yung kanina. Hindi ko hinayaan at tapusin mo siya ng ganon. Porque si acabamos de hacerlo antes, cuando se hacía 6, 7, 8, 9, 10, me preocupa que la posición de la posición. No puedes alcanzar el nivel de lo que hacía antes, que es lo que hacía antes, lo que hacía antes, lo que hacía antes, todo durante este entrenamiento. Entonces, la detalle, no te olvidas de la velocidad, no te olvidas de la posición, no te olvidas de la posición, y luego, te quedas en la posición. Esto es un buen día, 10 straight. ¡Gracias! 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 No te olvidas de la posición, es así. En el 8, 9, 10. Entonces, a la situación de la posición, es cierto? En el 8, 9, 10, sobre todo. Porque si acabamos de la posición, en el último ejercicio, cuando te olvidas de la posición, tienes que tener que dejarlo. Es lo que más a la posición, si acabamos de dejarlo, tienes el poder de control de la situación, control de lo que hacía. Para que lo hacía más, que lo hacía más que lo hacía más. Así que terminamos la sesión de entrenamiento. Este es el primer momento para hacer el step-step footwork. Para cuatro sesiones, nos enfocamos en el drop. Ahora mismo les introduzimos el step-step. Y yo veo que realmente estrellas. Estrellas. Especialmente, los detalles. Y no los detalles. Y no los detalles. Y si se está cansado, se está cansado. Pero, si se está cansado, ¿por qué es nuestro entrenamiento? Porque cuando llegamos a Joey, para trabajar en el ejercicio y el ejercicio. Porque cuando llegamos a la escuela, él es solo un catch-and-shoot shooter. Entonces, quiero desarrollar el ejercicio para que cuando llegamos al juego, el nivel del juego. Y combina eso con lo que hacía antes. Basically, lo que estamos intentando hacer es darle algo nuevo para que él no se hacía. Y espero que cuando llegue a Cebu, no solo los habilidades, sino que el mentalidad, y la mentalidad, y la mentalidad, y la mentalidad, y la mentalidad, para que vuelve a la vuelta. Y en ese sentido, su mejoramiento, y la mejoramiento, y la mejoramiento, y no solo a mí, pero no solo a mí, y la mejoramiento, y la mejoramiento. Así que, Joey, cómo está en el 5 sesiones? No solo en mi corazón, sino en mi corazón. No solo en mi corazón. Solo lo hacía, pensaba qué hacer. Hay movimientos que piensan que es correcto, pero eso es malo. Hay ciertas timings de la bola que puedes dribble, y al mismo tiempo de la bola. Pero, ¿cómo se sienten las cosas que lo hacía? ¿Te sienten muy awkward? Sí, especialmente cuando lo hacía la bola de la primera vez, y luego lo hacía conmigo. Y luego lo hacía, es muy awkward. Pero, por ejemplo, cuando lo hacía más rápido, ¿Había de nuevo? ¿Había de nuevo? Sí, de nuevo, me hacía mejor. Me hacía mejor en el cuerpo con lo que me gustaría hacer. Entonces, chicos, solo quédense con el mejor. Y si lo hacía más y más, es imposible que no lo hacía perfecto, es imposible que no lo hacía más master. Pero si aún no lo hacía en el momento, solo quédense de nuevo. Lo hacía más y más, lo hacía más, lo hacía más. Y luego, ¿cómo se sienten ahí? Así que, buen trabajo. ¿Puedo? 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 improved a lot so Joey good job